¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de encontrar la cabeza de... Chicos, acabo de encontrar un paraguas. No sé qué podemos hacer con él, pero si llueve no se me mojará la chamada. ¡Suscríbete al canal! 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 Si queremos conseguir un poco de ventaja frente a estos tipos... vamos a tener que restablecer la electricidad aquí. Acabo de encontrar una calculadora y sé quién la quiere... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Poindexer! ¿Qué me dices tú? Creo que debería guardarme esto. Tengo que volver a hacer eso. Mis estadísticas acaban de mejorar. Parece que estoy listo para las ligas mayores. ¡Atención, puentes espaciales! Tenemos un mensaje del centro de control de la misión. Hoy pueden ver cómo es el parque entre Marcos. ¡No voy! Diríjanse a la vía post-vika para aprovechar esta oferta por tiempo limitado. Espero que en esta peli no haya también marcianos. Espero que tengan ganas de fiesta porque acabo de encontrar una grabadora. André, ¿dónde está tu caseta? Bien, vamos a ver qué prendió ese interruptor. ¡Eso fue increíble! ¿Todos estos juegos funcionan? Y ahora, unos consejos de nuestros patrocinadores. Justo lo que necesitaba, un mariscal suplente. ¡Vas a tener que darme más fuerte si quieres pararme! ¡Eso fue increíble! ¡No, no! ¡No, has chequeado! ¡No, nada! ¡No...! Es hora de averiguar qué hay detrás de la puerta número uno. ¡Bien, bien, bien! ¡No se necesitan el control de la misión! ¡Aquí están los espaciales que están luchando por su derecho a festejar! ¡Taniel apetece el diálogo y está en la espera! ¡Que sean auténticos y encontrarán el ticket para salir de aquí! ¡Más que por en los anillos de Saturno! ¡Lo hace ver fácil! ¡Eso es! ¡Buen tiro! ¡Lo hace ver fácil! ¡Nuevo récord! ¡Tarán! ¡Quedan dos y podemos tener un cambio! ¡No toques la chamarra! ¡Será mejor que guarde esto! ¡Tenemos un mensaje especial para los chicos y las chicas que están arrasando en el parque! ¡Genial! ¡Solo queda una y tendremos un premio para ti! ¡Construyanlo y vendrán! ¡Atengan lo que se hace! ¡Busquen los ritmos y quizá encuentren el ticket para salir de aquí! ¡Más que por en los anillos de Saturno! ¡Mentiro! ¡Lo hace ver fácil! ¡Eso es! Podría pasarme el día jugando a estas cosas! ¡Eso es! ¡No! ¡Oh! ¡Solo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Chicos, no olviden cañar sus tickets de Space Lab en cualquiera de las maquillas del parque. ¿Necesitan tomar su respiro de las emociones? Pasen por el Astro Cave para ganar más tickets. Los premios son... ¡Más que pobre los anillos de Saturno! ¡Lo has de ver fácil! ¡Buen tiro! ¡Eso es! ¡Buen tiro! ¡Nuevo récord! Como diría Andre, ya tengo algo brillante. Unos dientes de oro gigantes. ¡Al bote! ¡Tengo que volver a hacer eso! Parece que esta cosa está a punto de... ¿Seguirá funcionando la montaña rusa? Esto debería ser útil. Por favor, no me hagan mal. Creo que debería guardarme esto. ¿Van a dar una medalla por eso? ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién tiene ganas de fiesta? ¡Este tipo! ¡No como la bola de disco! ¡Ustedes ponen las chicas! ¡Genial! ¡No como la bola de disco! ¡No como la bola de disco! ¡No como la bola de disco! ¡Esto me parece útil! ¡Nó como la bola de disco! ¡No como la bola de disco! ¡No como la bola de disco! ¡No como la bola de disco! ¡M esfuerzo! ¡Genial! Ya ya malas! ¡Increíble! ¿Qué? ¿No hay ningún trofeo por eso? Atentos a ver si encuentran algo útil. Tiene que haber una forma de salir de este campo. Ha sido como llegar a la base en una tabla de Zorb. Ahora sí que se va a armar una buena. ¿Qué haces ahí? Deja de perder el tiempo y regresa al platón. Una, quedan dos y podrás obtener un premio. Si no mantenemos estas ventanas cubiertas, estaremos expuestos a un ataque por sorpresa. Parece que tenemos un enfrentamiento entre manos. ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora? ¡Vamos! 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 ¡Ya invitaron a los payasos! ¡A nadie le gustan! Van a dar una medalla en el último. ¡Felicción máxima! ¡Genial! Solo queda una y tendremos un premio para ti. Atentos a ver si encuentran algo útil. Debería probar uno de estos puestos de ventaja. Podrían servir para equilibrar un poco la vida. Había una pila ahí tirada y la agarré. ¿Servirá de algo? Déjame lo ustedes. ¡Tengo que mejorar en defensa! ¡Tengo que mejorar en defensa! ¡Suscríbete! 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 Esto parece importante. ¡Atención, cadentes espaciales! ¡Quedan dos y podrás obtener un premio! ¡Suscríbete al centro de control de la misión! ¡Hoy pueden ver cómo es el parque entre bastidores! ¡Solo hoy! ¡Fíjense a la línea pública para aprovechar esta oferta por tiempo limitado! ¡Ha sido como llegar a la base en una tabla de Zorb! No! ¡Sí! ¿Entonces me como esto y mi rendimiento mejora? Bueno, ¿por qué no? Supongo que puedo sacrificarme por el equipo. ¡Suscríbete! ...y estarán más cerca de alcanzar la victoria. No hay nada mejor que una buena defensa. Si queremos detener su avance, hay que mantener estas ventanas cubiertas. ¡Ojo al premio, chicos! Los extras regresaron al plató y quieren comer. ¡Vamos con ellos! ¡Es para salir de aquí! ¡Tarán! ¡Justo lo que me recuerdo probando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poco de munición siempre resulta útil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ass correctamente! ¡Daleja! Es como un gimnasio, para armas. ¡Hoy regresa al plató! ¡Los zombies! ¡Los dobles se están cansando! ¡Suscríbete al canal! Espero poder encontrar en esta zona algo útil que nos permita avanzar un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡El altamón está recibiendo muchos daños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un extra por un trabajo bien hecho! ¡Anotación! ¡El altavoz está recibiendo muchos daños! ¡Es como llegar a la base deslizándose! ¡Vamos a ver! ¡Genial! Solo queda una y tendremos un premio para ti! ¡Felicidades, cadetes! ¡El destino y la amor personal les sonreí! ¡Alcanza y eficacia perfecto para alguien como yo! ¡Aplausos! 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 ¡Esto siempre me hace sonreír! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ayúdeno vos cheris en el pueblo señorita! ¡Gracias! 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 ¡Adentro! ¡Radio! Justo lo que me recetó el doctor. Será mejor que guarde esto. Chicos y chicas, pongan mucha atención. Estas cosas los podrán sacar de problemas. Tenemos que mantener estas ventanas bloqueadas o se nos meterán hasta la portería. ¡Lanzamiento de Ave María! ¡El árbitro tiene que sacarle una amarilla a ese! No s вам a scoff he tirado hasta la orilla, por eso. ¡On la victoria será laibilidad! ¡No pierdan The Visitor Premium! Un poco de munición siempre resulta útil. ¡Tarán! Quedan dos y podrás obtener un premio. ¡Diablos! Este bicho equivale a toda la línea ofensiva. Creo que has conocido a Bruto, la adorable mascota de Spendland. Me gusta dar paseos por el parque y arrancar brazos. Espero que su primera cita vaya bien. Por favor, no hagas nada. ¿Qué? No hay ningún trofeo por eso. Esto me parece útil. Creo que esa mascota no quería posar para las fotos. ¡Tarán! ¡Solo queda una y tendremos un premio para ti! Creo que debería guardarme en esto. ¿Que? ¡No! 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 ¡Lomo ardiente en camino! ¡Tu alma será mía! Una de esas ventajas suena de lo más apetecible, Jusco. Una de esas ventajas suena de lo más apetecible, Jusco. Una de esas ventajas suena de lo más apetecible. Lo vamos a conseguir, equipo. Encontré algo que parece un gran motor, pero ¿será peligroso tocarlo? Bueno, al menos ganamos. Tengo que volver a hacer eso. ¡Eso no es parte de la auxilería! ¡Para allá! Tienes que remerciar a un ator para no dar una escena de... ¡Acabo de agarrar un cristal verde brillante! Debe servir para algo, ¿no? En esta mano, la suerte me ha sonreído. ¡Anotación! 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 ¡Esta cosa tiene una apariencia fab... ¡Tengo ganas! ¡Ganas de velocidad! ¡Amigo, eso fue increíble! ¡Sup. ¡Te veo que acaban de enviar a la caballería! ¡Silencio en el trato! ¡Acción! Si queremos detener su avance, hay que mantener estas ventanas cubiertas. ¡Silencio en el trato! ¡Silencio en el trato! ¡Silencio en el trato! ¡Suscríbete! 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 ¡Sólo que no! ¡Ahí tendremos un precio para el mundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gusto lo que me recetó el doctor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si me sigues tocando, vas a ver cómo me sientan los esteroides! ¡Ja, ja, ja! ¡Girad! ¡Está moviendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Que vuelen las bombas! ¡Suscríbete! 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 Una ayudita para igualar la situación ¡Mi tibia balón lo estaría besando, celebrando una notación! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Juego sucio! Tenemos que mantener estas ventanas bloqueadas o se nos meterán hasta la portería. No sé, ¿crees que vas a hacer con esto? Pero está claro que te gusta perder el tiempo y me lo haces perder a mí. ¡Vamos de nuevo! ¡A mí sí podemos trabajar! ¡Una pequeña mejora nunca viene mal! ¡Esta cosa se hace más fuerte! ¡Genial! ¡Esta cosa se hace más fuerte! ¡Esta cosa se hace más fuerte! ¡Espero que esto funcione! Creo que ya solo nos queda un último esfuerzo. ¡Ajá! 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 ¡Vamos caminando la película! ¡Porque nunca duermes cuando te corresponde! ¡En cuanto te vi! ¡No era para ti! ¡Nunca volverás a trabajar en esta ciudad! ¡No! 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 ¡No!